Hola otra vez, en este ejercicio se nos pide que calculemos el valor del ángulo A sabiendo que otro ángulo B es de 42 grados, 35 minutos y 50 segundos. El ángulo A es este ángulo. Y el ángulo B, que es conocido, es este otro. Este es 40 grados, 35 minutos y 50 segundos. Bueno, fijémonos que A y B, vamos a poner aquí la solución, A y B son consecutivos. La suma de A más B es de 85 grados, 10 minutos y 40 segundos. Por lo tanto, el ángulo B tiene que ser igual a la diferencia entre el ángulo que suman los dos ángulos dados, que es este que marcó con tres rayitas, y que es igual a 85 grados, 10 minutos y 40 segundos, menos una parte de este ángulo total, que es el ángulo A, que es el ángulo B, que es 40 grados, 35 minutos. Aquí, esto lo he hecho al revés, que nos piden el ángulo A, perdón. El ángulo A es igual a la resta entre el ángulo total menos el ángulo B, que viene dado. Por 40 grados, 35 minutos y 50 segundos. Tenemos que hacer, por lo tanto, esta resta. Bien, vamos a hacer esta resta, operando así en vertical, para hacer más cómodo la operación. Estas son operaciones de ayuda. Restamos, y tenemos que restar segundos con segundos, minutos con minutos y grados con grados. Bueno, no podemos restar 50 de 40, porque no tendría sentido en este contexto dar una cantidad negativa. Entonces, voy a borrar esto que me estorba. Entonces lo que hacemos es sumar, añadir 60 segundos a 40, para obtener una cantidad que se pueda restar. 60 y 40 son 100 segundos. Ahora bien, 60 segundos es un minuto. Si hemos añadido un minuto a la cantidad de la que restamos, tenemos que compensarlo quitando el minuto de la parte de los minutos. Con lo cual, en lugar de 10 minutos, aquí tendremos 10 menos 1, 9 minutos a restar, para hacer la resta de 35 minutos. Lo marco con un círculo para que entendamos qué es lo que se tiene que restar ahora. Ahora, 100 menos 50, y luego ya veremos qué es lo que podemos hacer aquí en un segundo paso. 100 menos 50 es 50, 50 segundos. Bueno, pues esto ya es la parte de segundos que nos quedará al poner aquí el resultado. Bueno, tengamos en cuenta ahora también que nos sucede lo mismo que al hacer la resta de los segundos. No podemos hacer la resta de 9 minutos menos 35 minutos, porque el minuendo es menor que el sustraendo. Por lo tanto, vamos a sumar 60 minutos, con lo cual obtenemos 69 minutos. Ya podemos efectuar la resta de 69 menos 35, esto es 4, y de 3 a 6 va en 3, por lo tanto tenemos 34 minutos, pero cuidado. Como hemos sumado 60 minutos para poder hacer la resta, que equivale a un grado, ese grado lo tenemos que quitar de la parte de los grados, y esto nos queda, por lo tanto, 84 grados. Vamos a restar ahora 84 menos 40, y eso nos da 44 grados. Vale, pues ya tenemos el resultado. Son 44 grados, 34 minutos y 50 segundos. Enmarcamos bien el resultado, y aquí acabamos. Para que todo quede más claro, esto lo voy a poner un poquito más pequeño, para no entorpecer la visión de la operación de ayuda. Ahora, que hemos quedado que era 85 grados, 10 minutos y 40 segundos, menos 40 grados, 35 minutos y 50 segundos. Vale, y esto queda como el espacio de operaciones auxiliares. Que en vuestra libretita siempre tiene que estar bien visible, para que podáis repasar. Y si habéis cometido un error, daros cuenta y subsanarlo. Bueno, pues eso es todo. Aquí acabamos este vídeo, y espero que os haya gustado, y hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.